¡Hola! ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo capítulo de The Lion of Zelda Breath of the Wild, continuando en el punto donde lo dejamos en el episodio anterior. En el capítulo pasado hablamos con la anciana infa que me... ¡Ah! ¡Caballo! ¡Cálmate! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Ya no me quieres o qué? Bueno, creo que ya le caí mal. Por andarle pisoteando tanto, ya le caí mal, así que vamos a darle una manzanita para que vea que soy buena gente. ¡Cómetela! ¡Anda! ¡Amame! ¡Amame! ¡Soy tu amo, señor! ¡Amame! ¡Ahora sí, ya! Con eso, pórtate bien y vamos a seguir avanzando. La anciana infa... ¡Uy! Esperen, 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 que ya aquí de paso me acabo de encontrar algo muy bueno. Y repito por enésima vez, la anciana infa me dijo que tenía que ir a la ciudad, bueno, al pueblo o a la aldea de Atelia porque se supone que ahí hay una chica que es científica y estudia todas estas cosas de la tabla sheika y cosas antepasadas. Porque según la viejita dice que mi tabla está incompleta, entonces tenemos que ir a visitar a esa científica para que complete mi tabla sheika. ¿Qué le falta? Pues lo vamos a averiguar cuando lleguemos a la ciudad. Enemigos, 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 enemigos everywhere, enemigos everywhere. ¿Tengo armas? Pues sí tengo. Igual no estaría de más bajarme a partírselas, pero no, son bandidos que no sirven para nada. Por ahí tenemos un comerciante que se asusta por mi caballo, obviamente, obvias razones, es un caballo imponente. Y sobre el caballo hay alguien todavía más imponente, entonces es lógico que le tengan miedo. Vamos a tumbar esta de miel que me viene bastante, bastante... ¡Uy, no había abejas! ¡Qué buena onda! ¡Qué buena onda! Normalmente está rodeado de abejas, pero esta vez no lo estaba. ¡Uy! ¿Por dónde iré? Lo malo es que no tengo explorada esta zona del mapa. Y no sé si es por la derecha o por la izquierda. A ver, vamos a seguir este camino. A ver si termina llevándonos a la aldea de Atelia. Creo que sí, ¿eh? Creo que estoy en lo correcto, porque veo una bandera por ahí. Significa que voy por buen camino. Si ahorita, si me topo a otro bandido, ya me están cayendo mal. Si me topo a otro, se los dije. ¡Ya! Basta contigo, ¿eh? ¿No sabes que me caen mal los bandidos? Nadie te contó, ¿verdad? No, pobre indefenso. Pobre indefenso, nadie le contó. ¡Ay! ¡Adiós! Eh, me saludas a Ganon. ¡Me largo! ¡Eh, tú, huesitos! ¡Muérate! ¡Largo de aquí! ¿Tú también quieres acompañar al otro? ¡Eh! ¡Te voy a mandar compañía! Ahí está, para que no se sienta solo. Porque luego se siente solo, y yo sé lo que se siente, y se siente feo. Así que no le deseo eso a nadie. ¿Qué, qué, qué, qué? A ver, ¿este tiene miedo de algo? ¿Le tiene miedo al coco o algo así? ¡Hola! ¡Buenas! Soy el famoso, intrépido, valeroso y aguerrido Gelor. ¡Gelor! ¡No sé! ¡Experto cazatesoros! Eh, quizás haya exagerado un poco. ¿Seguro que crees que mi trabajo consiste simplemente en recoger chatarra? Pues, ¡no! A veces me atacan monstruos, así que es una profesión de alto riesgo. Oye, muchachos, ¿te interesan las piezas de guardián? Pues sí, la verdad, sí me interesan. Pues algo, pues algo que te interese. Mira, a este tipo vende piezas de guardián. ¡Oh! Por si en algún momento las necesito, pero la verdad, ahorita no las necesito. Así que, ¿será para la próxima, señor, eh? Para la próxima, créame. Ahorita no las ocupo, por eso no se las compro. Pero si algún día las necesito, ya sé en dónde encontrar al señor. Está rumbo a la aldea de Atelier. Y aquí tenemos a otro, no sé a qué se dedique. Eh, qué estrellas tan bonitas. A ver, me encantan los caballos. Qué bueno, a mí también. Creo que mi obsesión por ellos comenzó cuando mis padres me regalaron un caballito de madera. Tantas aventuras que recorrimos juntos. ¡Ah, qué felicidades, señor del bigote! Oiga, ¿por qué tiene el cabello blanco y el bigote negro y la barba gris? No, no, no es muy compatible que digamos, señor, eh. Tiene que aprender a combinar sus barbas porque se ve feo. Y se ve tonto, aparte. Así que, yo le recomendaría que se tiña el cabello o que se tiña la barba, pero todo del mismo color. No hay que, hay que saber combinar los pelos, ¿no? Los pelos. Tranquilo, señor. Vengo de visita. ¿Quién anda ahí a estas horas? Detente, identifícate. Soy un viajero. No me había fijado que tú también eres un iliano. Perdona. Son tiempos difíciles, hay que decir, sí, sí, lo que usted diga, señor. Vámonos. Ah, caray, ¿por qué te bajas del caballo? Sigue avanzando. De hecho, en este punto ya me conviene bajarme del caballo porque yo me muevo más rápido que el caballo. Entonces, si se dan cuenta, una cosa importante que les quería decir es que estoy guardando para los directos de The Lion of Zelda los santuarios. No los estoy haciendo cada vez que me encuentro uno como este que está aquí en la parte de arriba. Lo único que hago es marcarlo como un punto de viaje rápido para cuando se necesite. O sea, que tenga que venir a la aldea de Atelia rápidamente, pues simplemente ya tengo el punto. Y cuando hagamos directos, pues vamos a estar haciendo todo lo que son santuarios, tratando de descubrir misterios del juego, de las misiones secundarias. Porque este juego está buenísimo, ¿no? Tienen una idea de cómo me encanta este The Legend of Zelda. Está todo lleno de misterios, rumores y cosas varias que vamos a estar viendo durante... Pues durante... Bueno, conforme vayamos avanzando en la historia. Es lo que me quiero dar a entender. Ya se darán cuenta y hay mucho por descubrir en este juego. Manzana, manzana. Bien. Y leña. Porque también la necesito. Vámonos. Tengo que hacer algo en esta aldea. Seguir ese puntito, lógicamente. Que me va a llevar hacia donde está el laboratorio, se supone. A ver, manzanas. ¡Ey, manzanas! ¡No se vayan al agua! ¡Nos quiero remojadas! No me gustan las manzanas remojadas. A nadie le gustan. A nadie. Más madera. Bien. ¿Para qué sirve la leña, Epsilon? No sé. Nada más para prender fuego, que yo sepa. Pero quién sabe. Posiblemente más adelante le podamos hallar algún otro uso. Creo que tengo que seguir subiendo. De hecho, creo que el laboratorio es ese que está hasta allá. Hasta allá arriba, donde se ve como tipo telescopio. Ese es el laboratorio. Así que vamos a dirigirnos a ese punto. Y nos vemos ya. Definitivamente les hace falta un elevador en este sitio. Laboratorio de Atelia. Lugar peligroso, prohibido el acceso a los niños. ¡Ah, qué bueno que soy mayor de edad! ¡Qué bueno! Me alegro mucho. Hay momentos en los que desearía volver a ser niño. Pero hay momentos como este en los que doy gracias por ser mayor de edad. Ahora sí, vamos llegando ya al laboratorio. Estoy agarrando manzanas durante todo el camino de su vida. Y todavía hay más manzanas. Vean, qué calentidad de manzanas. Todas estas me las voy a llevar. Porque son de la materia prima más útil que te puedes encontrar en el juego. Las manzanas, las bellotas, los hongos, todo eso. Abrimos la puerta. ¡Hola! ¡Hola! Me mandó una viejita. No sé si la conozcan. Se llama Impa. Me dijo que viniera para acá. ¡Hola, niña! ¡Atiéndeme! ¡Buenas! ¡Hola! ¡Buenas! Bienvenido al laboratorio de Atelia. ¿Tienes asuntos que tratar con el jefe? ¡Así es! Dime dónde está. El jefe está allí, al fondo. Procura no entretenerlo demasiado. Está muy ocupado. Ah, bueno. Gracias, niña. Gracias, ¿eh? Te daría un hachazo, pero soy buena gente. Así que voy a pasar con tu jefe. Con permiso. Hola, señor patrón. ¡Buenas noches! Buenas noches, señor. Apuesto a que nunca habías visto antes la tal cantidad de libros y documentos juntos. Aquí hemos ido recopilando todo el material existente sobre civilizaciones ancestrales. Tenemos tal cantidad de documentación que dejamos de catalogarla hace ya años. ¿Eh? Eso que llevas a la cintura no será una tableta... ¿Es la verdadera tableta Sheikah? Es la primera vez que la veo con mis propios ojos. ¿Y qué modo los lleva? ¿Me la enseñas? Si no me la roba, sí. Pero si me la va a robar, no se la enseño, no se la confío a nadie. Inmóvilis. Ajá. Y magnesis bien. Bombas remotas y criones también. ¿Y qué más? Eso en cuanto a los módulos. Pero, ¿y esto? Qué extraño. No llevas los módulos básicos. Supongo que se deberá a alguna razón. Ah, qué más delucado soy. Eh, se me había olvidado presentarme. Me llamo Simon. Y tú, si no me equivoco, eres Link. ¿Cómo me conoces? ¿Eres telépata o algo por el estilo? Confiésalo. Confiésalo, mono. Háblame con verdad. Impa me lo contó todo. Ah, qué bueno. Nos dijo que esperábamos la llegada de un joven que llevaría consigo la tableta Sheikah. Que cuando al fin despertara y saliera de la cámara regeneradora, devolvería la esperanza a este reino. Dijo que su nombre sería Link. Ah, pero qué despiste el mío. Tengo que informar a la jefa de tu llegada. ¿Usted no era el jefe? A mí me dijeron que usted era el jefe. Jefa. Jefasa. Es la auténtica tableta Sheikah. Jefa. La jefa. Ah, perdón. Tendría que haberte la presentado antes. Jefasa, pásele, por favor. Venga a ver a este chamaco que está aquí con una tableta Sheikah. Ella es Pruna. La máxima responsable del laboratorio de Atelia y experta en la cultura ancestral de Hyrule y Rule. Ah. Entonces la mugrosa niña me engañó, ¿no? ¡Click! Ah. Para mí, Prunia es un modelo a seguir. Prunia, sí. Prunia es un modelo a seguir. Y tengo la gran fortuna de ser su ayudante. Quiero que sepas algo sobre ella. Tal vez pienses que la jefa no es más que una chica joven. Pero bueno, no quiero distraerte. Pero será mejor que te lo cuente ella misma. Ok. Entonces, ¿para qué empiezas a contarme? Si no vas a terminar con la historia. Caramba. Hola, niña. Me mentiste. Sí te mereces el hachazo ahora sí. Jiji. No te lo esperabas, ¿verdad? ¿Quién dirige el laboratorio? No es Simon. La jefa soy yo. Prunia. ¡Tadá! Ah, qué bueno, niña. Click, click. Cuéntame, ¿te sientes bien tras el largo descanso en la cámara regeneradora? Porque yo te veo fenomenal. Estás igualito a como eras hace 100 años. No te ha salido ni una arruga. Por cierto, ¿te acuerdas de mí, no? No, no me acuerdo. ¿No? ¡Qué fuerte me parece! ¿Qué fuerte me parece? Eso no me lo esperaba de ti. Hace 100 años Ganon te dio una buena tunda cuando te enfrentaste a él. Ah, pues gracias por lo de tunda, ¿eh? No había que ser tan específica. Por suerte, ahí estaba yo para llevarte al santuario de la vida. No solo eso, también me encargué de colocarte en la cámara regeneradora. Estabas en muy, muy, muy mal estado. Ya te estabas petateando. Si no te llevo, te mueres. Y a pesar de todo lo que hice por ti, ¿no te acuerdas de nada? Ah, no me acuerdo. Nota. El sujeto experimenta pérdida de memoria tras pasar 100 años en la cámara regeneradora. A ver, quiero que me entienda una cosa. No es nada personal, pasaron 100 años desde la última vez que te vi. No me acuerdo ni siquiera que desayuné en la mañana y acaban de pasar unas horas. Así que no es nada personal. Simplemente soy olvidadizo y ya, niña. Perdona, te estoy dando mucha lata con tanta preguntita, ¿no? Bueno, dejaré que te vengues. Quiero preguntarte... ¿Quieres preguntarme tú algo a mí? ¿Eres una niña? ¡Qué falta de tacto! Aunque es lógico que lo preguntes. El caso es que me equivoqué un poco con un experimento que hice, pero en cierto modo también fue un éxito. Lo apunté todo en mi diario para dejar constancia, pero es privado, ¿eh? Nada de leerlo a escondidas. Bueno, dejémoslo en rollos y vayámonos al grano. Voy a explicarte cómo está el asunto. Nuestro héroe despierta después de 100 años. Con sus fuerzas recuperadas regresa para derrotar a Ganon y también para salvar a la princesa Zelda. Suponiendo que poseas el valor necesario, claro. Si es así, yo, la inimitable pruina, superaré... Digo, recuperaré los módulos que le faltan a tu tableta Sheikah, ¿de acuerdo? Eh... Sí, por favor. ¡Viva! ¡Esto será divertido! Pero primero necesito que me hagas un favor. ¿Qué pasa? ¿Por qué me miras así? ¿De verdad creías que te iba a regalar la tableta Sheikah solo por tu linda carita? Pues claro. ¿No está? El sujeto de la cámara regeneradora manifiesta una conducta arrogante y presuntuosa. Es igual. Te explicaré en qué consiste. ¿Te has fijado en ese generador sin encender que está en el muro exterior del laboratorio? O sea, ese que está justo allí. ¿Podrías usar la llama azul que arde en el generador ancestral para encenderlo, porfa? Hablas como niña, ni que estuvieras tan joven. Tienes más de 100 años, por favor. ¡Compórtate como tal! Entonces se activará esta piedra guía tan chévere y recuperaremos los módulos que le faltan a tu tableta Sheikah. ¿Seguirán diciendo chévere? ¿Las muchachadas de hoy en día? ¿Las muchachitas de hoy en día? Bueno, ¿qué más da? ¡Anda! ¡Ve por esa llama azul! Sí, nada más yo te aconsejo que no digas chévere. Esa es mi frase. Solamente yo tengo derecho de decir chévere. Tú no. No puedo llevar más cosas en mi alforja. Tengo para llevar una antorcha. No, entonces voy a tener que tirar algo. Voy a tirar algo de lo que llevo aquí porque necesito llevarme la antorcha. Lo que voy a tirar es una de las hachas porque ya tengo dos y realmente solamente necesito una para cuando se trata de tirar árboles y todo eso. Fuera de ello, nada más. Es todo lo que necesito. Ahora, buscaremos la llama azul que necesita la cientifiquita. Cientifiquita, para quien no sepa, es el diminutivo de científica. Creo. Creo que se dice cientifiquita. No estoy seguro. Ahí está, mírenla. Es esa que está ahí. Esa es la flama a la que tenemos que ir, si no me equivoco. Así que vamos a aventarnos rápidamente con el parachute. No, con el... Con la parabela. Parachute. El parachute es otra cosa. Bueno, sirven para lo mismo, ¿no? El parachute y la parabela son para caer despacito y que no te la vayas a partir al momento de caer. Así que básicamente estamos hablando de lo mismo. No me juzguen, no me critiquen. Llegamos, bien. Ah, no, todavía no. Más abajo, más abajo. El único problema es pasar la llama hasta la parte de arriba. Para poderla pasar, tenemos que pasar por encima de este lago. Aunque lo más apropiado sería... A ver, déjenme ver si le puedo llamar a Linker para que venga. ¡Linker, ven para acá! Yo sé que si llegas, ¿eh? No me vayan a salir con las tonterías de que Linker no llega. Lástima, Margarito. Cortamos esto y tenemos más manzana. Si viene Linker y se porta bien, soy capaz de regalarle una manzanita. Si es que se porta bien. Si no, olvídenlo. No le doy nada. Vamos a agarrar la antorcha y con esto... A ver, ¿cuál será el camino más rápido? Podemos agarrar dos rutas. Una sería... Linker no puede venir a tu encuentro. ¡Uy, qué tristeza! ¡Uy, qué tristeza! Uno de los caminos sería venir por acá. Y el otro sería dar la vuelta hasta allá. Así que... A ver. Primero hay que encender la antorcha con la llama de la victoria. La llama olímpica. Así. Y luego prendemos esta que está por aquí. Luego la apagamos. Prendemos una flechita. Y nos la llevamos de aquel lado. Nada más atínale, Epsilon, ¿eh? Nada más atínale. Que esa puntería está pésima. A ver. Es que la flecha tiene muchísima caída. Así que vamos a darle así. ¡Eso! ¿Ven? Todo era cuestión de puntería. Una espada oxidada que no me sirve para nada. Ya casi llego. Ya casi llego. Estamos donde está el letrerito. Solamente espero que no se consuma la antorcha porque... No sé cuánto dura. Se supone que las antorchas duran más tiempo encendidas que si pusiera, por ejemplo, un garrote de madera. Ese se consumiría mucho más rápido. Y creo que la antorcha dura un poquito más. ¡Y ahí está! ¡Encendido! ¡Bien! Todo funciona a la perfección. Y creo que ese círculo queda marcado como punto de teletransporte. Sí. Efectivamente. Ahí me lo acaban de confirmar. Esto se acaba de convertir en un punto de teletransporte. Ahora sí vengo a hablar con ella. ¿O simplemente pongo mi tableta Sheikah aquí? No. No puedo. Primero tengo que hablar con la niña. ¡Oye! ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Link! ¡Mira ahí! ¡Fíjate! Parece que la piedra guía empieza a reaccionar. No te asustes. En su forma natural... No te asustes. Es su forma natural de funcionar. ¡Jijijiji! ¡Qué linda es mi piedra guía! ¡Hace que se emocione mi corazoncito de investigadora! ¡Ah! Pues felicidades, eh! Ya nada más tengo que ir allá a poner mi cosa esta. ¡Click! ¡Bien! Ok. Todo esto vamos a brincarnos lo que son diálogos de la niña. Que se quiere sentir muy buena onda, pero no. No le queda. Ponemos la tableta. ¡Bien! Tableta Sheikah verificada. No se detectaron los siguientes módulos. Cámara. Enciclopedia. Y aliana. De enciclopedia, iliana y álbum. ¡Mmm! Si me faltaban varios. Iniciando proceso de reparación. Se añadieron módulos. Captura una imagen en tu entorno. Simplemente me dieron la cámara. Ok. Esta es la enciclopedia iliana. Creo que sí. Ah, no es el álbum. Y esta es la enciclopedia iliana. Se supone que esto lo puedo ir completando. Como si fueran tarjetitas coleccionables. Pero imagínense. Imagínense. Tendría que recolectar todos y cada uno de los materiales, ingredientes, objetos, animales, enemigos. Que existen en todo el mundo de The Legend of Zelda Breath of the Wild. O sea, es muchísimo. Es muchísimo lo que tendría que recolectar. Así que llenar esa enciclopedia sí que sería muy complicado. ¡Yujuu! Muy bien. ¿Y qué tal? ¿Funcionó? A ver, a ver. ¡Qué nervios! ¡Qué nervios! ¡Qué nervios! A ver. Está la cámara, la enciclopedia iliana y el álbum. Ok. Muy bien, niña. ¿Por qué no probamos si funciona la cámara? A ver. A ver. Ahí le va. Ahí le va, ¿eh? Una sonrisita. Diga, ¡pruina! ¡Eso! Ya ve. ¡Qué bien! Ahora sí. ¿Le enseñamos su foto? ¡Click! ¿Ya tomaste la foto? Tomé una foto. Toma. No te hagas del rogar y enséñame la foto. Mira. Saliste bien chiquita. Tal y como estás en la vida real. ¡Mmm! ¿Quién es esta preciosidad? Lo bueno es que es modesta la niña, ¿no? Vamos a brincarnos todo esto. Seguro que fuiste con ella a todos los sitios. Ok. Esto, esto me lo voy a brincar porque son conversaciones bastante... Está explicándome lo que yo les acabo de explicar a ustedes, ¿no? Simplemente de este lado está el álbum de fotografías. Pero estas fotografías son fotografías que tomó la princesa Zelda. O sea que esta tableta la tenía Zelda antes de mí. Y ella tomó estas fotografías que son lugares clave que tengo que visitar. ¿Dónde están esos lugares clave? ¿Quién sabe? Ese es el chiste de esa misión. Tengo que encontrarlos. Y esta pues es la enciclopedia, ¿no? Donde iríamos recolectando todas y cada una de las cosas que hay en el mundo. ¿Como qué? Pues como... A ver. ¿Como qué será? ¿Como qué será? Bueno, por ejemplo, también puedo tomarle foto, creo, a cosas que tengo. Y esto es un tip para aquellos que quieren completar la enciclopedia. En la enciclopedia, por ejemplo, tiro este ámbar y le tomo una fotografía. Creo. Creo que funciona. No, no funcionó. ¿De veras? Ok. Bueno, fallé. Olvídenlo. Olvíden lo que estaba diciendo. No funciona así. Yo creí que sí funcionaba. No, pero de hecho creo que sí funciona. O sea, puedes simplemente tirar uno de los objetos que tú tienes. O no sé si forzosamente tengas que encontrarlo salvaje para que funcione. No estoy seguro, pero bueno. Lo averiguaremos tarde o temprano. Bueno, yo por lo mientras soy el rey del slalom. Voy a bajar hasta donde me lleve este escudito. ¡Wah! Bien. Más abajo, más abajo, más abajo. Bien. ¡Y! ¡Ah, carajo! Ya sabía que me la iba a terminar partiendo. ¿Por qué no cambié de escudo? A ver, vamos a sacar. ¡Uy! Solo tengo un escudo. No estaría de más asaltar uno que otro campamento, ¿eh? ¿Eh? Clases de cocina y lianas. Hola, queridos amigos. Bienvenidos a Cocinando con Epsilon. Y el día de hoy les voy a enseñar cómo se cocina una rica comida de emergencia cuando tienes un corazón y tres cuartos para que puedas sobrevivir con la poquita vida. Bueno, más bien para que no tengas poquita vida. Lo primero que necesitamos es leña. La ponemos abajo. ¡Perfecto! Ahora lo que necesitamos es un pedernal. Lo sujetamos y lo ponemos justo junto a la leña. ¡Perfecto! Ahora lo que necesitamos es algo de metal, como una lanza, por ejemplo. Y meterle un picotazo al pedernal. De esta manera. ¡Ah, no! Espérense. Era al pedernal, no a la... No a la madera. Repetimos, repetimos. Sacamos la leña. Así. La ponemos junto al pedernal. Le damos un picotazo al pedernal. Ahí está. Y tenemos una bonita fogata. ¡Ay! ¡Se está incendiando todo! ¡Se está incendiando todo! ¡Mayday! ¡Mayday! Niños, no hagan esto en casa. Y si lo llegan a hacer, llámenle a un adulto porque significa que ya valió queso todo. Hay que destruir la hierba que está alrededor porque si no se va a incendiar todo. Ok. ¡Mira! Se formó un corazón. Ok. Y ahora sí que tenemos nuestra fogata encendida. Lo único que tenemos que hacer es sostener unas cuantas manzanitas. Cinco manzanas. Las soltamos junto a la fogata. Así. De esta manera. Y las dejamos que se cocinen. ¡Tandarán! Cocina de emergencia con éxito. Manzanas asadas. ¡Qué bonito! Y qué rico está todo esto. Comer, comer, comer. ¿Ven? ¿Por qué las cocino? Porque cocinadas dan un poquito más de... De vida. De lo que te darían si no las cocinas. Creo que si no las cocinas te dan nada más medio corazón. O un cuarto de corazón. Y si las cocinas te dan tres cuartos de corazón. Entonces es mucho mejor cocinarlas que simplemente comerte las crudas. Y así concluye la clase de cocina del día de hoy. Gracias. ¿Saben qué? Una de las cosas que debería hacer aprovechando ya que estoy en este sitio. Es entrar a esta que creo que es una tienda. Sep. Es una tienda. Pero no es la tienda que estoy buscando. Aunque vende flechas. No, tengo 20. Creo que con esas flechas la tengo más que suficiente. No, lo que me interesa es una armadura. Llegué al punto este en el que ya voy a tener que comenzar a reforzarme un poquito. Porque vean, con el puro escudo no la voy a librar definitivamente. Entonces necesito aumentar un poquito más mi resistencia. Y como en la cabeza no llevo nada, creo que voy a comenzar comprándome esto que cuesta 60 rupias. Está baratísimo. Baratísimo. Capucha y liana. Gracias. ¿Qué buenas personas? ¿Dónde está? ¿Quién vende aquí? ¿Hola? Ah, usted señora. Muchas gracias. ¿No sabe qué buena persona es? Que me vendió una capucha y liana. Creo que también me voy a comprar estas que son las grebas y lianas. Uy, pero cuestan 200 rupias. Igual podría venderle algo. Hola, bienvenido. Bla, bla, bla. Estás escondida. Quiero vender algo. Quiero venderte algo. A ver, ¿qué tengo para vender? Creo que tengo unos cuantos de estos. Vamos a vendérselos todos. A ver si juntamos el dinero. 180 rupias. Bien. Ya con todas esas cosas que vendí, creo que me alcanza para las grebas. Y con las grebas y la capucha, me doy por servido. Con las grebas y la capucha, yo me voy a sentir feliz y contento. ¿Que te falta el peto? No importa, no importa. Ustedes tranquilos, que yo ya tengo mi conjunto preparado. Ya lo tengo premeditado el conjunto de armadura que voy a estar utilizando. ¡Ve nada más! ¡Qué bonito! Me veo flaco por la camiseta que llevo. Esa me la tengo que cambiar. Pero bueno, vamos a decirle a Impa que ya visitamos el laboratorio. ¡Hola, señorita! ¿Qué andas haciendo aquí tan solita? ¡Mírate! ¡Se nota que estás en forma! ¡Ahí se ve que tienes experiencia con el arco y la espada! ¿A que sí? Pues, mire, no es por presumir, pero hago ejercicio. Aunque llevo 100 años dormido, por eso me ve medio enclenque. Pero yo antes parecía la roca, señora. ¡La roca! ¿Te gustaría unirte al Clan Giga? ¿Qué es el Clan Giga? ¿Cómo? ¿Que no has oído hablar del Clan Giga? ¿Acaso has estado viviendo en una cueva? Eh, sí, literalmente. Está bien. Supongo que tendré que contártelo todo. Somos un grupo de hábiles guerreros reunidos por el inteligente maestro Koch para eliminar al odioso héroe. Y fíjate qué casualidad. Lo tengo justo frente a mis narices. ¡Ah, caramba! ¡Jamás te perdonaré la vida! ¡Eh! ¡Eh! Este... Yo nada más iba de pasada. No sé si se lo conté. Yo... Yo... Yo nada más iba de pasada. Ok, 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 ok. Ok, este se va a poner... Este se va a poner violento. Esta se va a poner violento. A ver, ¿eres hombre o eres mujer? Ya no sé. Ya no sé. Por favor, dímelo. Porque me confundes. Me confundes, ¿sabes? Me confundes, me confundes, me confundes. ¡Eh! Ya. Murió. Uy, y me dejó un arma que se ve muy buena, ¿eh? Rebanadora. 16 de daño. ¡Uy! Me la quedo. Y aparte me dio rupias. Y un plátano. Plátanos bélicos. ¡Qué bien! ¡Qué bien, qué bien! A ver, ¿qué tiraré? Antorcha, obviamente. Obviamente voy a tirar la antorcha. Y me quedé. ¡Eh! ¡Ya salí ganando! Salí ganando. Lo único que me falta es otro escudo. Porque este es el único que tengo. Entonces habrá que buscar otro más. Saben que cometí el error gravísimo de que cuando estuve en... En Cacaico. No puse... No activé el santuario que estaba por ahí. Y por eso me ven que voy a pie otra vez. O sea, estoy haciendo todo el camino de nuevo. Así que nos vemos allá. En el bosque de la china. La chinita se perdió. Hola, amigo. ¿Qué andas haciendo aquí tan solito, eh? ¿Qué andas haciendo aquí tan solito? Hace como un año, iba tan tranquilo por aquí de noche cuando vi una luz y miré hacia el cielo. Había un objeto brillante que flotaba y me quedé mirando embobado. Justo a continuación me vi envuelto en una luz. Luego me desperté en mi cama. ¿Tú qué opinas? Este, ¿de qué? Verás, hace poco creí escuchar que alguien me llamaba, pero cuando abrí los ojos estaba en una cama, en una habitación vacía y desconocida. Este, suena muy parecido a lo que me ocurrió a mi amigo. Me identifico con tu historia, eh. No sabes cuánto me identifico. Cuando me fijé en la esquina y vi que había un artefacto extraño que brillaba. Me acerqué a tocarlo y en ese preciso instante me invadió una sensación muy familiar. Entonces me desperté y aparecí aquí. Así. ¿Tú qué crees? No, pues, no sé. Pues sí, todo esto tiene que ver contigo, campeón ideano. ¡Ay, ya sabía que eras un desgraciado de esos! Ok, ponte, ponte, papacito. O mamacita, lo que seas. Que luego se disfrazan de mujer. Son hombres. ¡Uy, sí me alcanzó a meter uno! Ah, ok, 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 ok. A ver, va el round 2. Me voy a cubrir. Me voy a cubrir. ¡Eh, adónde! ¡Uy, se me escapó! ¡Uy, bien, bien! Aquí lo tengo listo, eh. Aquí lo tengo listo. Aquí lo tengo. Aquí lo tengo. ¡Eso! ¡Nada, nada, 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 nada! Que te desapareces. ¡No, no! ¡No lo dejes! ¡Bien! Y tenemos otra de estas. Que me vienen muy bien porque son armas fuertes. Entonces habrá que tirar algo que yo no necesite. Por ejemplo, esta lanza es muy débil. La voy a tirar. Y la voy a cambiar por esa rebanadora. Que le hace honor a su nombre, eh. Definitivamente sí le hace honor a su nombre. Por cierto, ahorita que voy llegando a la aldea de Kakariko, me acordé que en el capítulo pasado nos encontramos a un arbolito que me dijo que si le daba unas semillas. Me las iba a intercambiar por aumentar mi alforja. Y de hecho ya la aumenté, lo de las armas. Por eso ven que me cabe, creo, una más. Y creo que de los arcos también uno más. O el de los escudos. Creo que aumenté escudos y armas. El de los arcos lo dejé como está porque ahorita, pues, flechas casi no utilizo. Así que no tenía caso ampliarlo todavía. No tengo muchas flechas como para gastarme tantos arcos. Eso lo ampliaremos más adelante. ¡Viejita Impa! ¿Qué cree? Ya tengo todos los módulos en mi tableta. Último modelo, eh. Aparte estoy vestido a la moda. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Le gusta? He oído que Pruina te ha tenido dando vueltas por Atelia. Espero que hayas podido obtener algo a cambio. Pues sí. Sí, obtuve algo muy bueno. Recuerdos perdidos completado. Déjame ver. Aquí está. Hay unas fotos. Quiero que me diga dónde están, por favor. Ah, sí. Estas fotos las tomó la princesa Zelda hace 100 años, sin ninguna duda. Ajá. ¿Y por qué está el castillo de Disney al fondo? ¿Me quiere decir? Me quiere explicar por qué carambas está el castillo de Disney al fondo. Ya sé que parezco Peter Pan en otros juegos, pero no es para que esté el castillo de Disney. Los lugares que se muestran en las fotos podrían ser la clave para recuperar tus recuerdos. Deberías buscarlos para comprobarlo. Vuelve a verme cuando hayas visitado por lo menos uno de esos lugares. Hay algo que quiero darte. O sea, ¿me lo vas a dar después de que visite los lugares? ¿O me lo vas a dar de una vez? ¿Las bestias divinas? No. Tengo que encontrar uno de los lugares para que la viejita esta me dé por lo menos una... Bueno, tengo que visitar por lo menos uno de los lugares para que la viejita me dé algo. ¿Qué me va a dar? No lo sé, pero lo averiguaremos en el siguiente capítulo. Por lo pronto, hasta aquí voy a dejar este episodio. Espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de dejar su like. Dejen su comentario, compartan los videos con sus amigos. Y síganme en las redes sociales para que se enteren de cosas nuevas que vayan sucediendo en el canal. Me despido por el día de hoy y nos vemos la próxima. ¡Aaah! ¡Chao! ¡Aaah! Puro poder. Puro poder de Link. Y así. Y así. Oh, si corto pasto... Ahorita me acabo de acordar que si corto pasto pueden aparecer hadas. ¡Hadas! ¡Mira un grillo! Un grillo vagabundo. ¿Me lo quedo? El que lo encuentra, se lo queda. Así funciona la ley de la vida. Acabo de cortar un árbol. Lo siento. No sé de quién era, pero lo siento mucho. No sé de quién era. ¿Puedo abrir la vida? Gracias por ver el video.